Mabelin pregunta, ¿cómo quieres tus pestañas? ¿Divertidas? ¿Peligrosas? ¿O simplemente asombrosas? Hay una máscara que lo hace todo, siempre lo ha hecho. Las acondiciona, las engrosa, pestañas espesas, sensacionales. La primera y única Great Lash de Mabelin. Un nuevo pastelito de Wonder toma por sorpresa a la ciudad. Ha provocado un caos terrible con su cubierta y su relleno sabor mimón. Nuevo pastelito de Wonder, decorado con figuras de unos años, sabor de fósforo a la piel. Hace más de 100 años, una leyenda juró salvar la economía familiar. Tienda Singer. Tienda Singer vende solo marcas de calidad con el precio a crédito más bajo de México. ¿Y qué más? Espera, espera, y de regalo un multiservicio. Compra calidad, con dinero. Cuando hay niños en casa, los trastes sucios son una plaga. Y naden desde temprano. Y en la tarde con tanta grasa, los trastes se reproducen. Pero aunque la plaga siga todo el día, mi salvo me salva. Solo un poñito hace tanta estoma que su poder corta grasa alcaza para exterminar este trasterío. ¡Y siempre sobra! ¡Ah, los invité a cenar! ¡Ay, bien! Y aunque la marabunda ataque de nuevo, con solo un poñito, algo me salva. Urticaria por marisco. La belleza del mundo. La belleza del mundo. Este sobreviviente.